La violencia y la delincuencia debemos atacarla por viendo a los principios, a los valores, a la familia, educar a nuestros hijos adecuadamente, educar a nuestros hijos en una cultura de paz, enseñarles a nuestros hijos a no resolver los problemas recurriendo a la violencia. Nosotros tenemos una debilidad institucional con el problema del reino y de consecuencia, pero además el problema de la educación en la República Dominicana. No, me siento con temor, no sé a la hora que uno va a ser sorprendido como han sorprendido los demás. De acuerdo a cómo va avanzando el mundo, no está bien en paz, en una parte está bien. El delincuente no está pensando en ley, no está pensando en que lo van a agarrar, al contrario, está pensando que se puede siempre salir con la suya. Entonces el tema de la delincuencia y de la violencia tenemos que trabajar al ser humano.